Encontramos en la consulta y en las urgencias gran cantidad de pacientes que sufren una fractura de clavícula. La clavícula es este hueso que tenemos aquí, que tiene un tercio proximal, que está más pegado al esternón, un tercio medio y un tercio distal. Lo más frecuente es que sean caídas, normalmente una caída de bicicleta, normalmente en verano o caídas en el esquí, también pueden subir con el brazo en extensión. Eso lo que va a producir es que es un traslado de carga a la clavícula y ésta se fractura. La parte más frecuentemente fracturada es el tercio medio y de éstas, la gran mayoría de esas fracturas no requieren una operación. Solo cuando hay una fractura en la que se van a cortar los fragmentos óseos, hay una gran separación o existe alguna otra lesión asociada, normalmente lesiones vasculares, lesiones neurológicas, alguna otra lesión en el miembro superior, es cuando tenemos que optar por el tratamiento quirúrgico. Dentro de las fracturas de tercio medio y tercio distal, que son las más frecuentes, la gran mayoría de ellas las vamos a tratar con una placa atornillada, con una osteosíntesis. Lo que hacemos es un abordaje en la piel por encima de la clavícula, unimos los fragmentos y vamos a colocar una placa que será más o menos larga, con más o menos tornillos en función de la estabilidad que necesitemos conseguir para esa fractura. Las fracturas de tercio proximal, que son muy raras, habitualmente se pueden tratar de manera conservadora. Y las fracturas de tercio distal, que también son relativamente frecuentas con las de tercio medio, sí van a necesitar cirugía de una manera más habitual porque son más inestables. Normalmente involucran una serie de ligamentos que unen la coracoides con la clavícula y éstas producen inestabilidad en la fractura, por lo tanto las solemos tratar de manera quirúrgica. Después de una cirugía de una fractura de clavícula, normalmente el paciente permanece ingresado uno o dos días como mucho en función de la tolerancia al dolor después de la cirugía, va a tener que llevar un cabestrillo durante unas 3-4 semanas y después posteriormente empezar un programa de rehabilitación para ganar toda la movilidad. Habitualmente no dejan ningún tipo de secuelas de la movilidad ya que es una fractura, digamos, que es extraarticular. Una vez ha consolidado la fractura y normalmente pasado un año de la cirugía, si existen molestias, a veces porque es una zona un poco superficial, a veces al poner una mochila o al poner en mujeres, a veces al poner la ropa interior, molesta la placa de la clavícula o puede dar algún tipo de intolerancia, a partir del año se puede retirar sin ningún problema. Lo más importante siempre de las fracturas de clavícula, aparte de una buena síntesis y una buena estabilidad, es el cuidado de la piel, ya que es un tejido muy superficial y poner en contacto el exterior con esa placa y esa fractura pudiera dar lugar a una infección. Tomando los cuidados habituales, normalmente esto no se va a producir y va a tener éxito. ¡Gracias! ¡Gracias!